Desde hace varios meses que el agua circula por la calle Respaldo 9 de la Ciénaga. La fuerte ebullición del líquido generó un hoyo que es usado por adolescentes y niños para bañarse. Un grupo de niños, jóvenes, mujeres, bañándose ahí. Y las calles llenas de agua. Anoche terminaron de bañarse ahí como a las 12 de la noche. Y ellos hasta la han ampliado, la piscina que se ha hecho ahí. La avería fue provocada durante un proceso de levantamiento de tierra ejecutado por la Unidad de Readecuación de Barrios y Entornos para dar paso a una carretera que se construye en la ribera de Ríos Sama. Claro que es un daño porque el agua es oro y hay que apreciarlo. Bueno, queremos que corrijan un poco eso porque al estar botándose aquí, ahí siento que no le llegue el chin allá adelante. Una brigada de la CAS realizó un levantamiento de la problemática y prometió que se corregirá. Esto fue desalojado por la urbe. Entonces, en el proceso de adaptación, se ocasionó esa avería. Se agrega a esta situación que la calle Respaldo 9 del barrio La Ciénaga. Vecinos la han convertido en un vertedero a cielo abierto. Ernesto Trinidad R.N.N.